Ok, año nuevo, traje nuevo. ¡Ay, pero me lleva el carajo! Esos fans de Minecraft me robaron la fechera. ¡Vuelve aquí, maldito español! ¿No ves que te voy a sacar la cre... ¡Ay, maldita sea! Esto va a requerir de Iron Tortuga. ¡Vuelve para acá, carajo! Quizá el año 2021 puede llegar a ser bueno. ¡Puta madre! Tenía que hablar. Bueno, chicas, van a tener que esperarme que ya vuelvo. ¡Más de tu madre! Muy bien, Dark Mother. Ya no volverás a aterrorizar Dreamland, ni a andar copiando a nadie. ¡Prepárate a ser sellado! Bien, otro trabajo bien hecho. Hora de volver a... ¡Nena! ¿Dónde está mi avatar normal? ¿Dónde está mi avatar normal? ¡Los puse por ahí! ¿Pero dónde? ¿Para qué lo necesitas? ¡Lo necesito! Ni se te ocurra escaparte con tus amigos para hacerte el héroe. Dijiste que íbamos a jugar rol. La ciudad está en riesgo. ¡Tu cara está en riesgo! Pero decime de una buena vez dónde está mi avatar, mujer. ¡Te estoy hablando de una gran asoño! ¡Soy yo tu gran hazaña! O me vas a llevar a pelear con esa cosa, o te vas hecho trapo así nomás. Culpen tú unas dificultades técnicas. Ni yo me estarré tanto, y eso es que tuve que despedirme individualmente de las chicas. Bien chicos, ¿cuál es el plan? ¿Cómo que cuál es el plan? ¡Hay que partírsela a esa lagartija trolaza de metal! Ok, eso sonó muy mal viniendo de mí. Déjenme el grandote a mí. Yo no le pego a las cosas chiquitas, además de que sería como golpear a alguien de la familia. Va a haber que acabar con todos los Metal Sonics antes de ir por el grande. Tranquilos, tengo algo especial para ellos. ¡A la carga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Podemos decir que me saqué un poder de la espalda? ¡Pésimo! Podríamos haber usado eso desde el principio. Acabemos con esto que me esperan en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.